Tú llenaste el vacío que nadie y yo Escribiste en las páginas que nadie escribió Cambiaste mi forma de ver el amor Y creo que ese fue mi error Y yo entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprende el corazón Me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquí Preguntan por ti Me delan y te que ya no estás aquí Tú te fuiste a mí Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente sin pagar renta Me queda de otra Y es el conjunto nuevo amanecer Con distinto y pura fe en récords Yo entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprende el corazón Me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquí Aún preguntan por ti Y me duele admitir que ya no estás aquí Tú te fuiste de mí Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente sin pagar renta No me queda de otra No me queda de otra No me queda de otra No me queda de otra